Durante 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió el acercamiento con la gente a través del relanzamiento del canal del Poder Judicial de la Federación, Justicia TV. Un claro logro de ello es el programa que da voz a los universitarios mexicanos. En Derecho a Disentir, los jóvenes universitarios se adentran en las sentencias del máximo tribunal del país. Entonces, pareciera que ya es un tema jurídicamente superado, pero la realidad es otra, ¿no? A través de Justicia TV, más de 300 jóvenes de distintas disciplinas académicas y de diferentes estados del país han analizado la importancia social de las decisiones de la Corte Mexicana, expresado libremente sus opiniones y debatido en sentido de las sentencias y su impacto en la vida de los mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!